El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha organizado una jornada formativa para la prevención de la mutilación genital femenina, con el objetivo de disminuir el riesgo de esta práctica entre la población africana residente en Castilla-La Mancha. Se trata de un curso que tendrá 20 horas de duración, de las cuales 11 serán presenciales y 9 de formación a distancia. La parte presencial se impartirá en el Archivo Provincial de Guadalajara el lunes 19 de febrero de 3 de la tarde a 8 de la tarde y el martes 20 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El curso será impartido por médicos del mundo y está dirigido a profesionales de dispositivos de acogida, centros de la mujer y servicios sociales de Castilla-La Mancha, así como a personal sanitario o de recursos y entidades de acción social. Entre los conceptos que se abordarán en la jornada formativa se encuentra la tipología de mutilación genital femenina, el modo y el momento en el que se lleva a cabo, las consecuencias para la salud de las mujeres y niñas o las razones por las que se practica. Las personas interesadas en participar en esta jornada formativa han de inscribirse previamente en la dirección provincial del Instituto de la Mujer. La jornada será gratuita y la asistencia máxima se limitará a 50 personas.